no voy a poder ponerlo nada más que en dos horas pero mira esto de aquí colega ver que atraviesa mira mira atraviesa 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 dios mío es que no sé si es porque si nos fijamos se ven las ondas a escribir a las ondas constructiva destructiva constructiva destructiva pero no sé si es que lo hace no sé no sé no no caigo en cómo crean esa barrera tan recta ahí y cómo lo mantiene eso tiene que ser una conexión desde estos puntos de por aquí con alguna isla de por ahí o algo así no lo sé si hay una conexión puede ser que puedan conseguir esa barrera mira el hueco este mira esto de aquí luego este de aquí bloc 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 y esto ayer y antes de bueno estos días atrás he estado girándolo así 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 y ahora pues lo que tienen es esto el hueco aquí fijaros que llega desde aquí no estoy seguro la interferometría la interferometría vienen para abajo aquí está morón no morón aquí ahora estas son las nubes que estoy viendo yo ahí que son planas pues las interferometrías vienen desde no tiene que salir desde aquí a lo mejor para acá pero todo este tema puede ser que sean todos sincronizados o es una conexión que hay desde algún punto hasta los puntos de allá arriba fijaros mira esto de aquí esto esto que hay ahí eso desde cuando eso es natural hay una un caminito eso es en las nubes Dios no decían tres semanas lloviendo tres semanas lloviendo y yo digo oye como puede ser que esta gente hay dos posibilidades o que sean adivinos no es que calcula los vientos no es que no es cuánto no 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 una semana no puede calcular los vientos cuando tú miras aquí y ve que esto están creando aquí una barrera no hay apenas nubes y aquí no no había bueno aquí había aquí había algunas nubes pero luego por aquí aquí se mantenían porque están dando súper fuerte por ahí no sé el por qué y pero claro no se veía nada y decían una semana en una semana bueno la semana pasa creo que fue a partir del domingo llovía o sea a partir de allí como eso hay dos posibilidades o o que son adivinos que nunca acierta y raro es la vez que acierta o o es que lo crean si dicen que va a llover el sábado porque ellos creen creen quieren que el sábado llueva por ejemplo pero claro te dicen eso pero aún así tú ves los cielos como tantos no llenos de interferometría y dicen no es que ellos no quieren que llueva entonces si dicen que llueve bueno eso yo creo que es para callar la gente y ya está para callar la gente no sé no sé bueno pues nada creo que este es el primer vídeo que grabo después de el primer vídeo que grabo después de haber tenido que formatea de nuevo el ordenador y demás aquí está a ponta delgada y fuchales que fijaros como estos dos hacen algo de esto pero esta línea así yo creo que es eso que tiene que haber una especie de conexión desde un punto hasta otro punto la cuestión es donde está el otro punto aunque aquí parece que atraviesa todo esto no lo sé ahora vamos a ponerlo en el otro modo ahora desde el móvil lo puedo poner a a 12 horas pero desde aquí no otra cosa que he visto están los disparos estos aquí este ha bajado y este de aquí pues lleva ya una temporada que baja un montón ahora fijaros aquí desde aquí y aquí hay más radares porque fijaros los rayos aquí fijaros los rayos ¿veis? salen como de por aquí además aquí hay más rayos esto de aquí es lo que está manteniendo esto de aquí pero bueno es que está aquí es que tiene que estar aquí tiene que estar aquí el radar que sea pero bueno el next ray o algo así no sé bueno lo que sois de aquí tenéis que saber dónde está ay sole que pesa eres hija bueno pues eso es que no si desde aquí más o menos porque si en fin hay todo el calentón por aquí alrededor y luego salen los rayos 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 bueno vamos a darle una huertecita por el resto de del globo porque wow destrozado colega por si por ver si hay algo curioso esto se veía menos fuerte pero no de todas formas están dando caña fuerte aunque antes se veía más más marcado más marcado mira qué forma ti 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 esa es la la forma los pentágonos y demás lo hacen para absorber energía para eso es por ejemplo la los satanistas el dibujo la de la estrella esa que hacen y demás esa forma para absorber energía hacia el vacío hacia el interior y aquí lo vemos en esta forma que tiene así luego aquí en morón y lo hicieron una vez me hicieron en total era todo esto es que no sé cuál es el vídeo ni sé cuáles son las donde tengo las capturas esas pero hace tiempo me hicieron aquí era era de cinco de seis lados no me acuerdo era un punto aquí un punto aquí un punto aquí otro 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 punto aquí otro punto aquí otro punto aquí hacían así vi vi y hacían como una especie de estrella de esta así y el centro era morón y esa forma era era una forma contra no sé cómo decirlo que absorbe que absorbe y lo que lo que estaban haciendo era como absorbiéndolo desde aquí lo que ya no sé si han utilizado bueno sí seguro que lo han utilizado porque mi club la han utilizado muchas veces en ese sentido nada más que quieren algo así fuerte ni tiran la energía encima porque a ver que es que lo tengo grabado en muchos vídeos y ya a partir de aquí algo hay o no sé qué es lo que hacen que es como si la absorbié es al contrario muchas veces de lo que a mí me gustaría hacer bueno vamos a ver el otro punto así curioso donde se ve mira aquí aquí hay una cosa extraña este es uno de los otros puntos donde hay uno de los radares que marca siempre uy sole que me tiene los riñones reventados bueno no lo puedo poner así que no se va a ver mal la forma bueno ahora si era aquí era toda esta zona de aquí por cierto estos radares de aquí ya no se ve pero antes tú los veía que hacían aumentaban 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 todo todo sincronizado pero ya desde hace desde hace una o dos semanas no se ven han dejado o esta gente de aquí China tú sabes esta gente de aquí han dejado de tener relaciones con los del los del clima y ya no se ven sus radares o o los han ocultado para que no se vea porque es que esto era súper evidente lo que se veía aquí como aumentaban desde aquí en línea así a lo mejor aumentaba 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 y este disminuía aumentaban este disminuía ¿me entendéis? empujándole a las nubes y demás pues ya no se ve ya no se ve esta gente bueno este lo grabé hace tiempo también mirad que hay aquí este creo que creo que será ese es un radar de bola por lo que parece a ver de esta forma lo tengo por ahí grabado desde de otras veces y si no recuerdo más era eso de ahí esto es un helicóptero si no recuerdo más era esto de aquí pues esto es lo que marca el aeropuerto ese pues si tiene que ser eso además lo voy a marcar y lo que no sé yo si aquí en Windy se puede dibujar línea pero sería curioso para eso para marcar para marcar los rayos de los rayos estos bueno si nos fijamos es que así a simple vista parece tiene pinta de que es ahí porque este claro yo querría pintar una raya o desde aquí estirarla y centrarla me entendéis luego otra raya pero no sé si eso se puede distancia noticia ajuste no sé si eso se podría yo creo que no australia que están metiendo una caña también bueno a ver si subo los vídeos a ver si subo wow vamos clarísimo colega wow a ver si subo los vídeos de de los mirad esto 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 es algo esto esto oscuro no sé no estoy seguro de qué significa pero veis aquí hay muchos rayos todos estos rayos no es que sea una nube que esté con tormenta estos son ataques escalares o sea los rayos la marca de los rayos en el windy muchas veces distingue dice que son rayos no lo que hay pero pero la mayoría de las veces son interferometría o sea aparatos de interferometría ataques escalares y si nos fiamos veis las ondas y luego si nos fiamos que las manchas esas que no sé el por qué salen esas manchas son interferometría y se ve como desde desde un punto para afuera lo que no sé si ahí habrá una isla o hay un barco un esquizín esquizén o como se llame eso bueno que eso lo que va a decir aquí aquí grabéis una barbaridad de ataque y ahora cuando tú te miras aquí te vas metiendo aquí y lo que ves es una cantidad de radares pero pero mis charracos son como zonas militares era al lado entre la carretera bueno a lo largo de la carretera de la carretera esta tú vas viendo vas viendo los radares aquí hay otro era más al extremo pero hay una una barbaridad de construcciones ahí de temas de radares o cosas así creo que era por la principal esta había como una especie de ardea y a la derecha se veían los los que grabé un montón una cantidad por todo el desierto ese fiaron las flechas la forma que tiene la autovía que no tiene que no es nada raro no supongo pero que es curioso bueno a ver si llego a eso y ya corto porque es muy largo ya el vídeo vamos a ver esto debe de volar en un vexpino y luego hay muchos pozos petrolíferos este con los de estos no se van a ver pues nada eso que hay una cantidad de radares aquí de antena de aquí cerca de los arcos esto había pero claro que esto es grande es muy grande nada no lo voy a poder ver era salía el rayo salía aquí salía de aquí o era de aquí y desde luego se ve super pero me acuerdo no me acuerdo colega donde era como se pica una serpiente venerosa de tanto anda por el desierto eran unas especies de aldeas y a la derecha todo era radares radares y antenas aquí nada no lo voy a encontrar bueno pues lo dejo ya si no me voy a atirar todo el tiempo aquí y ya esto no es tan interesante aquí creo que era a ver la principal aquí aquí hostia pero estaba del lado al hacer que lo tenga yo del lado aquí vale a ver comencemos a ver mira esto veía esta antena eso es una como una especie de parabólica ¿no? luego estos son como especies de parabólica esto es como un pivote esto parece otra parabólica ¿no? luego a lo largo de esto a ver era más pegado para afuera aquí no esto era a lo largo de todo esto por aquí arriba también había por aquí arriba había un montón aquí al lado de las carreteras se veían círculos así pero creo que son estos como de agua o algo así los otros eran como parabólicas pero a lo largo de esta de toda esta parte para la derecha te encuentras antenas ya me creía que esto era y la zona está súper guaya es súper curiosa se ven como una especie de búnker también más para abajo más para abajo bueno todo lo largo de esto de por aquí llegas a una zona donde son todos antenas inmensas mira esto esta forma que puedes un cortillo sí por aquí era donde llegaba a los a los a las antenas ya que por todo el desierto pues te vas a ver te vas encontrando estructura con forma de antena cosas así de antena de antena antena un poste y luego a lo largo de esta de esta zona de aquí para abajo también te encontrabas cosas a ver uy no sé si tengo el micrófono demasiado lejos las dolinas que se ve qué cantidad bueno esto en un vídeo lo tengo todo grabado bueno un montón de zonas de por aquí grabado porque me metí por todo el desierto me salí todo lleno de arena y hay un montón de cosas por aquí en medio y luego se ve como los pegotes esto y es como si hubiese una antena en cada uno y esto parece no parece no dolinas más bien no pueden ser explosiones que sea de una zona militar porque es que está por aquí la zona militar que yo digo además que se ve que es zona militar porque había había un aeropuerto con aviones militares había búnkeres parecían búnkeres puestos uno al lado de otro así en fila uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí o búnkeres no como se llama eso para guardar bala bala eh para guardar coño wow por todo esto es que ahora se ve súper rojo en estas imágenes pero cuando tú te acercas wow tenías que estar bueno le estuve media hora por ahí así y cuando me me encontraba un montón cuando me hartaba cogía y encontraba otro montón luego cuando me hartaba volvía a encontrar otro montón o sea que impresionante y además ustedes veis esto yo creo que eso son como eso como especie de zonas de donde entrenan donde pegan petardazos no puede ser no voy a poder enseñar eso pues bueno está por toda esta zona de aquí era por toda esta zona de aquí bueno yo estaba buscando por abajo y además es que si nos fiamos va para acá viene aquí no aquí donde antes lo que pasa es que claro cuando tú te acercas es cuando lo ves mejor desde fuera se ve rojo pues por aquí hay algo fuerte que no recuerdo pero te sale como la forma la vemos en lo que es la los trallazos que están metiendo ahí ya está ya está lo voy a dejar ya en serio en serio en serio creo que no creo que no había una antena súper grande colega si se veía si se veía las cruces y el pegote para arriba era una antena inmensa en una zona militar pero no está aquí porque aquí está el observatorio eso lo que sea eso siguiendo esto estaban los carrilitos estos me voy a ir otra vez para el mismo sitio de antes que llegaba una zona que era impresionante por las cosas que se veía bueno esto es lo de antes colega había una zona que era impresionante el mío es que 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 perfecto ¿no? que que a las mismas distancias ¿no? como si fuese de una explosión onda ondas expansivas a todos es una zona curiosa de ver pero no en windy sino en el en el google map que se ve más detallado que tú ves algo y te puedes acercar y lo ves más detallado los next se ve más detallado desde el google map no es que es esto la forma está a la misma distancia ¿no? que hay pues se ve que son montañitas alargas pero ¿por qué se llega a crear eso así? ¿entendéis? bueno venga va media hora seguro de ¿no?